Hoy en Locos por el Asado los vamos a deleitar con una técnica para que su bondiola salga perfecta Cocción lenta, ahumado justo, una cobertura crocante y la humedad que todos quieren que tengan sus cortes de sed ¿Arrancamos? Querida comunidad aquí en Laucha, como siempre lo primero que les voy a pedir Suscríbanse al canal, métanle un me gusta al video para que sigamos creciendo a lo loco y prendiendo los fuegos Y ahora si les voy a presentar el corte que vamos a utilizar La bondiola de cerdo, básicamente es la nuca del animal Y para nosotros es uno de los mejores cortes parrilleros por la grasa intramuscular que tiene Bastante en comparación con otros cortes de cerdo y eso hace que tenga una humedad interna mucho mejor Y que si la hacemos a la parrilla bien, con esta técnica, no sale seca y sale bien sabroso Voy a mostrarles acá un poquitito Lo fundamental de esta receta es la manera de cocinarla, de asarla Lo único que vamos a hacer ahora es ponerle un poquitito de sal, un poco de pimienta Y después nos vamos a la parrilla y les explico como sale Una vez que tenemos los fierros calientes vamos a hacerle un agujerito Para que el fuego que cocina nuestra bondiola sea indirecto, un calor indirecto Los fierros calientes van a permitir que se genere esa cobertura crocante Y el calor indirecto va a hacer que no se nos quede Si no chilla no brilla y si no brilla no hay parrilla, gente siempre que chille cuando apoyamos la carne Temperatura que tiene que tener la bondiola, la mano tiene que aumentar mínimo unos 10 segundos Por encima de la bondiola, acá va a estar mucho más caliente obviamente porque tiene grasa todo alrededor Tercer consejito, para conseguir el ahumado justo vamos a agarrar un pedacito de leña Lo vamos a apagar y lo vamos a colocar por ahí debajo para que ahume nuestra bondiola Cerramos nuestra parrilla tromel, ustedes lo pueden tapar con una fuente, con papel aluminio Y lo vamos a dejar ahí por mínimo 30-40 minutos En total una bondiola se cocina una hora, una hora y 20, una hora y media si tienen ganas, es mucho Cuarto consejito La humedad se va a dar con la técnica de cocción a fuego lento, pero también le vamos a agregar un poquitito Por eso vamos a preparar un preparado y valga la rejundancia Para humectarla una vez que la demos buena En un cuenco vamos a agregar dos cucharaditas de mostaza Un poquitito de miel, miel, mostaza y cerdo se llevan bárbaro Jugo de dos limones, mezclamos todo y una vez que damos vuelta la bondiola ahí recién empezamos a pintar Pasaron 20 minutos, miren como está Cuando ven que está ahí, media sequita, le pueden agregar un poco de limón No la mezcla que preparamos, porque si no cuando damos vuelta se va a quemar Entonces vamos con un poco de limón y la dejamos ahí, tranquilo Si ustedes se pensaban que nos íbamos a quedar ahí, no, 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 mientras esperamos que la bondiola se haga Vamos a darle de comer a estos satrapas que están acá atrás Entonces tenemos un corte, un corte que no es tan conocido Pero es súper elegante, como bichito mal ¿Ves que? Entranita de sal ¿Cómo lo vamos a hacer? Sal, pimienta a la parrilla Después vamos a preparar una salsita picante, pero con mucho, mucho sabor Muy tropical, por así decirlo, muy... Era una palmera ya Me tengo un pedazo de palmera de... bueno, vamos a cocinar, dale Ahora sí, a fuego bien fuerte vamos a colocar nuestras entranitas Al igual que como hiciéramos unas entrañas de novillo Unos diez minutos de un lado, seis, siete del otro Un poquitito de limón para humectarlas cuando las demos vuelta Y vamos con la salsita para terminarla En nuestro mortero agregamos un poquito de peperón chino, no se pasen porque pica pica mal Lo vamos a triturar y luego le agregamos una cucharada de ajo picado Un poco de perejil a dos manos Sal, pimienta, aceite de oliva abundante y limón Mezclamos todo y tenemos una salsa perfecta para nuestra entranitas Momento de dar la vuelta, miren el crocante, como les había dicho, como quedó de manera hermosa Lo vamos a pintar con nuestra mezcla Como les dije, si ustedes quieren pueden evitar esto y solo ponerle limón Media hora más y estamos Vereditos Perfecto Bueno amigos, llegó el momento de probar Ya vieron los jugos que tenía esta bondiola El corte, a nosotros la bondiola nos gusta que tenga su firmeza Para que tenga una buena morredura Que no se desarme toda Y que tenga los jugos ahí Oh, mis tazos A pleno de sabor, eh Está suave, está húmeda Tiene la capita ahumada crocante por fuera Como les dije, la amado justo Increíble Ojo con la bondiola Que siempre pasa esto Tiene Un ladito Que tiene esa grasa intramuscular Que siempre hay una parte que les va a quedar un poco más seca Que es la parte del costadito Que no tiene tanta grasa intramuscular Y queda más estilo Carré Pero bueno, así son las bondiolas, loco Un manjar de placer No te metas con el colectivo de las bondiolas Agarrala Escuchame, nos vamos despidiendo De vuelta les digo, suscríbanse al canal Y metenle un me gusta al video Pero en esta bondiola, comenten como la hacen ustedes Y su receta perfecta de bondiola Y después vemos Manjadas, boludo Manjadas musulmanes Salí limón, me doli trapo Muchas gracias